El honorable consejo del municipio de Arauca ha tomado una gran decisión al finalizar estas sesiones extraordinarias a las cuales el señor alcalde ha convocado para la aprobación de estos dos importantes proyectos que vienen inmersos en este proyecto que fue presentado. Frente al alumbrado navideño y frente al pejiro para que lo puedan conocer mejor la recolección de basuras en estos asentamientos humanos. Gracias a los honorables concejales que durante estos días hicieron parte de estos debates en comisión y también en la plenaria. Gracias a todos por su compromiso. Le agradecemos enormemente a los medios de comunicación, especialmente a RH Noticias, a nuestro gran amigo Hernán Morales, a Raquel Ojeda Noticias, porque han estado aquí acompañando al consejo y a la emisora y también digital Meriano 70. Le damos la bienvenida al señor alcalde Juan Alfredo Cuenza Ramos. Gracias a todo el equipo administrativo, por supuesto a nuestros ediles también que están siempre acompañando estos procesos. Esta es una acción más del compromiso que tiene el honorable consejo del municipio de Arauca con la comunidad araucana. Quienes nos acompañaron durante el debate vieron las posiciones de cada uno de los concejales en donde muy seguramente estos dos proyectos seguirán trayendo dinamismo económico a nuestro municipio, que es lo que a gritos está solicitando. Pero también les recuerdo a todos ustedes que cada uno debemos poner nuestro grano de arena, que cada uno de nosotros debemos tomar acción día a día. Así que los invitamos también para que nos acompañen el próximo primero de noviembre a la instalación de las sesiones ordinarias que estaremos realizando a las nueve de la mañana y será nuestro último periodo de sesiones del año, en donde estaremos debatiendo proyectos importantes como el presupuesto dos mil veinticinco, entre otros proyectos que traerá la administración municipal. Seguimos trabajando de la mano de las comunidades, seguimos trabajando en alianza con la administración municipal, con el compromiso y con todo el rigor que merece y el cargo que requiere este este importante consejo del municipio de Arauca. Muchas gracias a todos. De esta manera quedan clausuradas las sesiones extraordinarias del Honorable Consejo del Municipio de Arauca.